Si hay algo que no tiene Jackie Bracamontes es sentido del ridículo, sencilla, divertida y sin filtros. La presentadora compartió con sus seguidores el embarazoso y doloroso momento que sufrió mientras rodaba con sus compañeros el spot navideño de Telemundo. Su parte consistía en un baile por todo lo alto, junto a Carlos Adian. Todo parecía ir viento en popa, risas, vueltas, ritmo y caída. Así es, la feliz mamá de cinco perdió el control y cayó al suelo. La situación asustó a todos los allí presentes por el fuerte golpe. Aunque la imagen duele solo de verla, finalmente la también actriz salió a la palestra para reírse de sí misma y de ese momento. También para dejar claro que todo estaba bien. En mi vida me había pasado algo así, pues siempre hay una primera vez. Escribió junto al momento del accidente, que publicó con gran sentido del humor. A juzgar por las imágenes, a Jackie se le torció el pie y cayó. La largura del vestido y también su diseño de tubo no ayudó a poder reaccionar a la caída. Afortunadamente, no hubo lesiones ni daños físicos, pero sí muchas risas y bromas, tal y como se puede escuchar al final del video. Finalmente, todo quedó en un susto y el anuncio quedó perfecto. La caída no pudo opacar el glamuroso look de Jackie.